Dice así, cuando están diciendo que Amisrael está en el exilio porque se portaron mal, de repente dice, Beidvadú etabonam. ¿Qué es Beidvadú etabonam? Y perdieron. ¿Qué es Itvadú? Ah, lo repindieron. Es Itvadú, es confesar, ¿no? Sí. Itvadú etabonam, ¿qué hago? Confesaron. Se confesaron el pecado. ¿Qué esperaría yo después de ver un pazuca así? Que Amisrael confesó el pecado. Que hizo el Shubá. Que hizo el Shubá. Entonces Dios ahora, ¿qué tendría que decirles? Muy bien, ahora estoy con ustedes, ¿no? Pero el pazuca viene inmediatamente y dice, yo también iré duros con ustedes. Y vos decís, ¿qué pasó? Si hicieron el Shubá, ¿por qué Dios tiene que ir duros con nosotros? ¿Entendieron la pregunta? Acá la respuesta. O sea, la pregunta es esta. De repente tenemos un pazuca que parece el Shubá y vemos que Dios no dice enseguida, me vuelco con ustedes y estoy. No, dice que Dios sigue dándole castigo y no se entiende por qué. Entonces, obviamente tengo que decir que Amisrael no hizo el Shubá, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Cómo entender que ellos mitvadí metahet? O sea, confiesan el Shubá, pero no hacen Shubá. Entonces, traigo un ejemplo que escuché de Rabobadia. ¿Está bien? Una vez Rabobadia tenía que conocer el tema del cigarrillo y de los pulmones y quería hacer sacalajas para decir, porque Rabobadia era estricto en decir, quería decir azul fumar. Está prohibido fumar porque hace mal. Entonces fue a un doctor muy especialista y le explicó todo de los pulmones, cómo es así, miren, cuando fuma toda la vida, miren lo que le pasa, ta, ta, ta. Entonces está claro que le mostró lo perjudicial que es el, ¿no? El cigarrillo. ¿Entendió hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces Rabobadia entendió perfecto, perfecto, como el acorde. Guau, guau, qué grave. Y de repente, bueno, sale afuera, se fue afuera. Y después el doctor que estaba con él sale afuera. Y va a fumar. Y empieza a fumar. Dice que, ¿cómo está fumando? Después de lo que le dijo de la grave calle, está fumando. Entonces, esto lo podemos explicar para lo que dijimos recién. ¿Qué dice Abisrael? Confesaron el pecado. Ah, ¿confesaron y cambiaron? No. No, de verdad, estamos pecando. Pero no cambiaron nada. Entonces, ¿por qué Dios es duro con él? Porque dice, porque ahí no, como que no reconoce. O sea, dijeron, es verdad, pecamos, pero no mejoramos. Y pecas y no mejoras, entonces, ¿por qué Dios te va a perdonar? Volviste a la misma visión. ¿Entendieron? Entonces, ahí se entiende por qué el Pazub dijo así. Si no, no se entiende. ¿Qué le contó al doctor? No, no sé, no importa. No sé cómo terminó la historia. ¿Qué le volvieron a... Está bien? Esta fue la historia. ¿Se entendió?